¿Qué? Esperando el Otabú, ¿no? ¡Ay, qué frío! ¡Buenos días a todos! Muy buenos días a todos mis seguidores y mis seguidoras. Que se caigan feliz. Inicio de semana, feliz lunes. Con el frío que hace, con la peladilla que está cayendo. Esperando el Otabú. Estoy aquí desde las ocho y media de la mañana. Porque se me ha partido la muela. He pedido cita en el dentista, estoy esperando que hablo. Y recién, yo pensé lo que había a las nueve. Resulta que abre a las nueve y media y está cerrado. Y estoy aquí en la calle esperando. Pero con el frío que hace, la nariz, no la noto. Venga, no la noto. Es frío. Y ya está. Y anda que hay un bar cerca para tomarnos un café. Está cerrado, no hay bares cerca. Allá abajo hay un lón que está también cerrado. Ni un café nos hemos pedido tomar. Tentamos el arico. Y el cámara está que se le va a caer el móvil. Helado, enmallado. No, no hemos pedido na, 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 na. De noche cenemos a las siete y media de la tarde. Con hambre. Cenemos un pescaíllo a la plancha y coliflor. Así que coliflor hervía. Con hambre, con frío y el Otabú que no pasa. Así que estamos esperando a que abra la clínica. Porque se me pasó la muela. Y yo tengo la muela, la muela, la muela, la muela, la muela. Ya está. Gracias, seguidores, por todo. Por vuestro apoyo con la dieta. Muchas gracias. Hasta luego. Que estoy helado. Gracias. Gracias.